El Espíritu Santo Pues cuando las mencionamos a la vez, todo lo que sumamos detrás de ellas le dan forma a nuestra realidad cotidiana. Esta meditación la vamos a poder practicar durante nuestras mañanas para darle forma a nuestro día. Vamos a notar el cambio con estas afirmaciones positivas que se van a filtrar en nuestro subconsciente permitiendo que cada día vayamos a creer más en cada una de estas afirmaciones. Vas a poder escuchar este audio tantas veces como quieras. Tener en cuenta estas ideas, saber cuáles son las frases que más te resuenan. Esas las vas a poder repetir mentalmente en tu día. Verbalizar en aquellos momentos que las necesites o consideres adecuados. Y por qué no escribirla hasta incluso varias veces al día para poder visualizarlas. Dale una oportunidad a este audio durante una semana. Y al finalizar, deja tu comentario en este vídeo con tu experiencia para que todos podamos saber cómo te ha ido. Comencemos. Ponte cómodo o cómoda. Cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración. Solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más. Mantente atento a tu respiración y a mi voz. Descubrirás que pronto la repetición de estas afirmaciones se arraiga en tu mente cambiando tus creencias, aunque sean completamente opuestas. Generando confianza en ti mismo y vas a lograr cambiar pensamientos negativos convirtiéndolos en positivos. Yo soy abundancia. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy valiente. Valiente. Yo soy alegre. Yo soy optimista. Yo soy un imán para todo lo bueno. yo soy el Eduardo que te sale. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy mi propio poder. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Yo soy una persona querida por todos. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo que la vida me ofrece. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo que la vida me ofrece. Yo soy una persona próspera. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy feliz. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo soy una persona que rebosa de salud. Yo soy una persona ilimitada. Yo soy una persona carismática. Yo soy un líder. Yo tengo los conocimientos suficientes para ser quien quiera ser. Yo soy exitoso. Yo soy todo lo que necesito. Yo soy amor. Yo soy amado. Yo soy la calma hecha persona. Yo soy importante. Yo soy perseverante. Yo soy la riqueza hecha persona. Yo soy una persona divertida. Yo soy quien vence todos los miedos. Yo soy quien consigue lo que quiere. Yo soy quien todo lo puede. Yo soy equilibrio. Yo soy estabilidad. Yo soy plenitud. Yo soy la estabilidad hecha persona. Yo soy un ser próspero. Yo soy un ser que habita un cuerpo bonito y sano. Yo soy una persona maravillosa. Yo soy una persona que atrae todo lo bueno a mi vida. Yo soy una persona ingeniosa. Yo soy una persona con fuerza de voluntad. Yo soy optimista. Yo soy optimista y supero cualquier circunstancia. Yo soy la aventura de mi vida. Yo soy el camino hacia el éxito. Yo soy una fuente inagotable de talento. Yo soy una persona con confianza en mí misma. Yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo a donde yo quiera. Yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo a donde yo quiera. Yo estoy en silencio, pero con tu pensamiento en cada una de estas afirmaciones positivas que están construyendo tu presente a partir de este mismo instante. Yo soy abundancia. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy valiente. Yo soy alegre. Yo soy optimista. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy tu. Yo soy tú humano. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy una inmánica. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Yo soy una persona querida por todos. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo que la vida me ofrece. Yo soy una persona próspera. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy feliz. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo soy una persona que rebosa de salud. Yo soy una persona ilimitada. Yo soy una persona carismática. Yo soy un líder. Yo tengo los conocimientos suficientes para ser quien quiera ser. Yo soy exitoso. Yo soy todo lo que necesito. Yo soy amor. Yo soy amado. Yo soy la calma hecha persona. Yo soy importante. Yo soy perseverante. Yo soy la riqueza hecha persona. Yo soy una persona divertida. Yo soy una persona divertida. Yo soy vegano. Yo soy libertad. lo puede. Yo soy equilibrio. Yo soy estabilidad. Yo soy plenitud. Yo soy la estabilidad hecha persona. Yo soy un ser próspero. Yo soy un ser que habita un cuerpo bonito y sano. Yo soy una persona maravillosa. Yo soy una persona que atrae todo lo bueno a mi vida. Yo soy una persona ingeniosa. Yo soy una persona con fuerza de voluntad. Yo soy optimista y supero cualquier circunstancia. Yo soy la aventura de mi vida. Yo soy el camino hacia el éxito. Yo soy una fuente inagotable de talento. Yo soy una persona con confianza en mí misma. Yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo a donde yo quiera. Yo soy un ser humano. 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 Yo Vamos a verbalizar juntos cada una de ellas para darles más fuerza a cada pensamiento, que cambiará tu presente y tu vida a partir de hoy. Yo soy abundancia. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy valiente. Yo soy alegre. Yo soy optimista. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy mi propio poder. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Yo soy una persona querida por todos. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo que la vida me ofrece. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo soy una persona que rebosa de salud. Yo soy una persona ilimitada. Yo soy una persona carismática. Yo soy líder. Yo tengo los conocimientos suficientes para ser quien quiera ser. Yo soy exitoso. Yo soy todo lo que necesito. Yo soy amor. Yo soy amado. Yo soy la calma hecha persona. Yo soy importante. Yo soy perseverante. Yo soy perseverante. Yo soy quien vence todos los miedos. Yo soy quien consigue lo que quiere. Yo soy quien todo lo puede. Yo soy equilibrio. Yo soy estabilidad. Yo soy plenitud. Yo soy la estabilidad hecha persona. Yo soy un ser próspero. Yo soy un ser que habita un cuerpo bonito y sano. Yo soy un ser humano. Yo soy una persona maravillosa. Yo soy una persona que atrae todo lo bueno a mi vida. Yo soy una persona ingeniosa. Yo soy una persona con fuerza de voluntad. Yo soy optimista y supero cualquier circunstancia. Yo soy una persona que atrae todo lo bueno a mi vida. Yo soy la aventura de mi vida. Yo soy el camino hacia el éxito. Yo soy el camino hacia el éxito. Yo soy una persona con confianza en mí misma. Yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo a donde yo quiera. Yo soy una persona con confianza en mí misma. Recuerda, repite esta meditación guiada de afirmaciones positivas yo soy la cantidad de veces que creas necesarias para fijar estos pensamientos. Puedes recurrir a ellas la cantidad de veces que quieras. Guárdala en tus favoritos. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este vídeo. Cuanto más compartamos, más felicidad podemos permitir a otros. Y recuerda, todo lo que va, regresa. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Muchas gracias, muchas gracias por elegir pasar por estos vídeos. Namaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.